Bien, seguimos informando en ProIndustrias y ya tenemos el gusto de saludar al señor Pedro Espinosa, panelista del primer foro ciudadano del transporte público. Muy buenos días, señor Pedro. ¿Cómo le va? Un placer, Laura, compartir contigo este ratito y hablar de transporte, que es lo que nos apasiona. Perfecto. Y saludo a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos del otro lado. Queremos saber de qué, cuándo es el foro, cómo participar, los temas que se van a estar tratando y también, por supuesto, los panelistas que van a estar. Muy bien, como es, estamos hablando del foro ciudadano de transporte público. Esta es una brillante idea que nace desde Magno. Gente joven que quiere hacer un gran aporte, quiere hacer un aporte, más en estos momentos tan importantes del país. Bueno, el foro se va a dar hoy, hoy a las 18 horas, por Zoom y Facebook, nos pueden, como es, contactar ahí. Y bueno, es imperdible porque, yo no digo que es la primera vez porque siempre nos venimos reuniendo, pero que sale así como es y que se maneja ahí en esta circunstancia, me pareció genial la idea brillante de juntar a nada más ni nada menos que personas reconocidas dentro del sistema que vienen desde años, años, estamos hablando desde la década del 90, que vienen trabajando y siguiendo el transporte. Estamos hablando de José Tomás Rivarola, el ingeniero especialista en transporte, como también Andrés Mayada es ingeniero y especialista en transporte. Pablo Calizo va a ser expositor también, ingeniero civil, activista de la movilidad sustentable y cofundador de colectivos, puntor. También está el ingeniero Carlos Bueno, especialista en electromovilidad, con amplia experiencia en toda la región. Este es un tema importantísimo e innovador. Y después nos encontramos con el amigo Emanuel Amarilla, que es fundador de Instabus, un portal de noticias de la actualidad del transporte. O sea, ¿por qué me...? ¿Y quién les habla? Pedro Francisco Espinoza, un director del Mundo del Bus. Nosotros hacemos prensa especializada de transporte, organización urbana y turística. Entonces, ante esta problemática que estos participantes se junten a exponerse y a tocar temas tan sensibles, me pareció genial porque juntamos gente con amplia experiencia de años y después la gente joven que viene con luces prendidas y con todo lo nuevo y la necesidad de esta generación que está necesitando. ¿Cómo es cubrirla? Porque no nos olvidemos, transporte público, ¿dónde va? A la gente, al público. Y tenemos que conocer cuál es, cómo es la necesidad actual de esta población. El mundo cambió, el mundo cambió y tenemos nuevas alternativas. Con el tema de la pandemia, el COVID-19, las cuarentenas. Y bueno, esto nos obligó y nos adelantó 5 a 7 años en el uso de la tecnología. Ya no es más el mundo de antes. Y no lo va a hacer, no lo va a hacer, porque vino para quedarse. Y entonces nosotros ya hemos cambiado en un montón de circunstancias, en las distintas actividades, en la industria, como es en el negocio, se han cambiado. Y el transporte necesita cambios estructurales muy interesantes, y en especial de concepto. De concepto. Estarían hablando acerca de la reforma al transporte público específicamente. ¿Cuáles serían esos puntos específicos? Bueno, se va a estar debatiendo, la gente puede participar, inclusive invitamos a todo el público. Porque todos somos parte del problema. Todos somos parte del problema. Queremos dejar bien asentado de que, especialmente yo, me hago cargo de que no todo está mal, no todo son malos. Me pareció un abrupto tratar a los empresarios, delincuentes, de asesinos, yo qué sé, que están matando gente por subir pasajeros, tanta cantidad de pasajeros en un bus, por ejemplo. Y me parece que ahí no tiene nada que ver. Nos estamos peleando, y creo que llamo a la atención, para que apretemos el fútbol, miremos a dónde vamos a patear la pelota, antes de pelearnos entre nosotros. Acá hay temas muy fundamentales, importantes, para tratar de resolver el problema actual, y cómo nos proyectamos, cómo nos vamos proyectando para tener un transporte que le sirva a la gente. Un transporte amigable con la gente, amigable con la ciudad. Estamos amigable con las calles, las rutas. O sea, esto es fundamental. Entonces, nadie aquí quiere matar a nadie, ¿estamos? Entonces tenemos que tener una visión más clara, sensible, y la idea es transparentar, transparentar todo el sistema. Y que la gente tenga claro qué es el sistema y qué es el servicio. ¿Estamos? El sistema es bueno, las leyes están, el sistema es bueno. Lo que pasa es que hay un mal manejo del sistema. ¿Puede ser eso? Sí, puede ser, puede ser que suceda. Entonces, lo que está a partir de esta tarde, y lo vamos a hacer, y yo propuse a los compañeros que, como es tan sensible y tan importante estos temas, y son tanta cantidad, que como es, lo hagamos semana tras semana y que la gente participe de esto. La idea, sí, acá el sistema como está, el transporte, ya no va más, pero no se fundió ahora. Se viene fundiendo de hace mucho tiempo y olvidado, y nadie le da bolilla, como es que hay que cambiar la forma de gerenciar el sistema de transporte. ¿Estamos? Hoy creo que ya hay empresas que están entregando al banco sus empresas. Paraguay, anotá Laura esto, Paraguay está a punto de perder el transporte público, de quedarse sin transporte público, está a punto de quedarse sin transporte público. Urbano, larga distancia, internacional. La gente de internacional hace todo un año que tiene los buses parados. Entonces, es grave la situación. Entonces, que me digan, hay empresas que tienen los buses parados en taburetes, sin ruedas. Están descarnando algunos buses, están sacando respuestas para los que están funcionando. O sea, es grave la situación y hay que interpretarlo. Eso de regulada, que no sé quién lo inventó, porque no existe dentro de nuestro léxico, como es del transporte, no existe. O sea, es mala intención. Hay empresas que ya no tienen para sacar los buses a la calle, y de eso no se habla. Y a mí creo que esas son las cosas que tenemos que desnudar, transparentar el sector. La gente tiene que saber la verdad de lo que está sucediendo, quién es el malo de la película. No hay que ir a buscar culpables, hay que corregir los errores. Perfecto. Nada más. Queremos que nuevamente repita, ¿en qué hora empieza este Zoom, este foro social, para hablar acerca del transporte público? Y también, ¿cómo contactar? ¿A dónde entrar para poder ingresar? Bueno, como es este foro ciudadano del transporte público, a las 18 horas por Zoom o Facebook, like, ese es el link. Inclusive, vamos a estar promocionando durante todo el día esto. Yo te agradezco este espacio, porque realmente es fundamental, porque es grave la situación que se está viviendo en el sector transporte, y genialidad de esta gente joven de Magno, que de pronto juntó cabezas con experiencia y con conocimiento para que trataran esto. Y después hay un lindo proyectito, del cual soluciona problemas inmediatos, el de ahora. El que en vez de que el subsidio vaya a las empresas, vaya directamente a cada uno de los ciudadanos. Y esto está pensado por el propio empresariado. O sea, hay un grupo de empresas jóvenes que están viendo, avizorando, cómo va a ser el futuro transporte. Muy cercano, el de solucionar el problema actual, cómo vamos a transportarnos en adelante. Y esto está pensado, ¿verdad?